¡Venero! ¡Un, dos, tres, va! ¡Venero! 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 ¡Ven Se hace un beso, ¿no? Las queridas que han dejado el tiempo Cicatrizaron con su amor Los remontos han crecido otro veneno Yo me diste a plagar Los remontos han crecido otro veneno Los remontos han crecido otro veneno Los remontos han crecido otro veneno Una vez en el corazón Ah, 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 ah Quiero usarte su compasión Ah, 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 ah Ah, ah, ah Yo quiero usarte su compasión Oh, oh, oh Ah, ah, ah Ya no me importa Si no eres solo Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh